Ya tenemos atrás a Santi Máscolo, a Marce Severino, entonces... Y son los que se van a subir al desorbitado. Y que ni van a día, no se sube. Escucha, ¿sabés qué? Hay mucho aliento del otro lado a través de Arroba Quiero Música TV. Fíjate lo que dice Loli, ¿no? Una vez me subí a ese juego y bajé re mal. Gracias, Lolo. Te quiero mucho. Ese y el péndulo, dice. Arroba Quiero Música TV. Los estamos leyendo. ¿Sabés qué? Hace 10 años me subí. Ahí exactamente hace 10 años, 26 de noviembre de 2011. Mirá. Esta es la foto. Mirá, ahí te lo van a poner desde el estudio. Fíjate mi cara. No, no, no. Y con ese recuerdo, ¿te subirías de vuelta o no? Fíjate la cara de mi amigo que está en el medio. Si haces un poco de zoom, mi amigo es la cara de Scream, ¿viste? Claro. Con la boca bien abierta. Terrible. ¿Qué? Vos no, vos estás perfecto. Yo, no sé, estoy para hacerlo. ¿Está para hacerlo? Bueno, va Cristian, entonces, al desorbitado. Le deja el micrófono. Hacen pase de micrófono. Entonces, con Maru y Bari se sube al desorbitado. ¿Te queremos, Cris? Nosotras somos las relatoras, entonces. Bien. No, ¿qué hace? Las manos todas chivadas. Bueno, ¿vos querés que suba, mi amor? Mi amor, ¿vos querés que suba? Yo no quiero. Yo no quiero, pero bueno, ve. Ve. Bueno, acá estamos, entonces, con Maru somos las relatoras. Me encantó. Los chicos están locos. Ya están listos Marce y Santi. Ya están ahí agarrados. Vamos, chicos. Vamos a ver, Cris Vanadía. Ahí lo están ajustando. Qué miedo, ¿eh? Yo te digo, este no me la banco. No, no me subo, pero aunque pierda 17 apuestas. No, no, no me la banco yo este. Es una locura. Tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Bueno, sí. Vamos a ver qué tal, cómo la pasan después de subirse acá. Yo saldría toda mareada. Sigo mareada, yo de las sillas voladoras. Imaginate, imaginate. ¿Pero que nadie vomite, Brem? Porque si viene todo para acá. Viene para acá, chicos, no. Vamos, Crisos. Bueno, vamos. Ay, Dios mío. Vamos, el team quiero. Yo te digo, hasta me da miedo verlo. Ay, Dios. Me da miedo hasta verlo a mí. Bueno, yo te voy contando, yo te voy contando, Cris. Yo los miro a ustedes. Dale. Cris, me dice. Cris, Cris, pera. ¿Quién está, mareada? ¿Los chicos o Malú? A ver. Dale que está, está por arrancar. Está por arrancar. A ver. Se viene. Mirá cómo se está abriendo. Se viene, chicos, el desorbitado. Dale que arranca. Y arrancó. Cuánto valor. Cuánto valor, por Dios. Qué impresión me da verlo. Me da esta gana de correr. Ay, ay, chicos. De acá. La sensación es que nos aplaca. Es como que te va a aplastar. Mirá, 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 mirá. Mirá, buren. No, 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 no. Mirá la cara de Cris. No se pierdan la cara de Cris. Las tripas están dando peor yo que ellos. No, 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 mirá, mirá. No, no puedo ver. No puedo ver esto. ¿Qué hacemos? No, no. Yo te voy a hablar de Santiago. Mirá la cara de Santiago. Está todo rojo. Chicos. Mirá, no se pierdan esta cara. A verlo, Santiago. No, yo no puedo ver esto. Me hace mal. Me hace mal. Reacción en vivo. Acá, desde el parque de la costa de desorbitados. A ver, ¿quién de ustedes? Se subió algo mal. ¿Quién se subió a esto? Tengo que hablar. Me tengo que distraer porque la paso mal. Yo quiero decirte que ellos tienen mucho valor. La verdad. Yo creyó. ¿Marcelo? No, Marcelo con la cámara no la suelta. O sea, juego que se sube, juego que tiene una mano con la cámara. Todo esto lo vas a poder ver, entonces, en Aerial desde la camarita de Marcelo. Pensé que había terminado, pero no, arrancó y lo hago. No, 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 no. Esto tiene... Mirá, mirá la cara de Santiago. Tiene para rato. Es heavy este juego. Están entregados, pero lo están entregando con mucha, mucha dignidad. Uy, tremendo. Quiero ver qué onda cuando termine el juego, eh. A ver, a ver. Ahí siguen, siguen. Marcelo con la cámara me mata. Me mata. A ver. ¿Termina? Yo quiero que termine. Yo aquí tengo más ganas de que termine que ellos, te digo. Mirá, mirá, mirá. Sigue, sigue, sigue. No, chicos, esto es... Quiero montañas... Yo no me subo a las montañas rusas. ¿Vos te vas a subir a montañas rusas? Yo me iba a subir a uno. ¿Para ir a este? ¿Por qué no te animaste? No, porque no te digo. ¿Vos te lo que se me está buscando? Y las montañas rusas no te da miedo. Vos mirá a la que va como para adelante y para atrás. Ok, ok. Terminó. Terminó, chicos. Aplausos para ellos que se la bancaron. Ahí va. Orgullo, chicos. Son los genios. Terminó. Pueden respirar. Ya está, ya está. En un ratito vemos entonces sensaciones. Todos desorbitados. Acá en el Parque de la Costa se siguen sumando. Arroba Quiero Música TV. Tenemos el puesto número 8. ¿Lo querés mandar? Que nunca mandaste un puesto 2. Puesto 8. María Angelique, FT, Fit, María Besa. Y ahora sí llegó el momento de hablar con los valientes que se subieron al desorbitados. Acá lo tengo a Marce al lado. Muy bueno. Está Santi, Cris, Teo. Bajaron pálidos. Ey, la cara. Mirá la cara. ¿Adrenalina o qué onda? Está colorado todavía. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Divertido. Esa es la primera palabra. Él tenía miedo de marearse. Para mí fue adrenalínico. No, yo tampoco. No, yo tampoco. Ojos cerrados todo el tiempo. Esa es la clave. ¿Quién fue el que la pasó peor de los tres? ¿Qué dicen? Yo creo que Santi. Puede ser que la pasé un poco mal. Santi la pasó peor. Tengo un poco de vértigo y creo que grité demasiado. Y en el grito me mareo y nada. Y además fue el primero. Yo gritaba como para descargar un poco también, ¿no? Claro. Y además en un momento, al principio, es como que estaba todo bien. Sabíamos que nos íbamos a someter a esto. Pero ya cuando van 8 vueltas, decís, bueno, ya podría ir terminando. La vuelta número 10 fue heavy. La 11, la 12, fueron como 16. En ese último momento, agarré el guante, el motivador. Y empecé, vamos chicos, vamos. Qué lindo hacerlo con ustedes. Se necesita en ese tipo de situaciones el motivador, ¿no? Esto nos lo vamos a quedar toda la vida, le digo Marcelo. A Marcelo se lo veía tranquilo. Estuvo lindo el juego, está bueno. Estaba con la camarita, no la suelta la cámara. Estaba con una cara de paz, grabando todo para Aérea. Es parte de mi cuerpo la cámara. Claro. La idea es que Marcelo, antes de esto, ya se tiró dos veces por la montaña rusa roja. Tiene que probar más. Ahí va, se vienen montañas rusas dentro de un ratito. Lo único que te digo, yo ya estoy todo chivado. Yo ya lo di todo, cadenita. Acá estamos entregados a Quiero Música en Medioma en estos 13 años. Estamos en vivo un poco fónico. A recomponerse ahora, que siguen los juegos, siguen la aventura acá en el parque de la costa. Yo te paré a comer algo, déjame joder, vamos a comer ahora. Si tomás un alguito, comés, te recompones.